El Periódico Hoy Ángel Rondón, que es la persona que dicen que entregó, sirvió de canal para canalizar 92 millones de dólares para sobornar a funcionarios dominicanos para que le dieran obras a precios sobrevaluados a Odebrecht. Él dice, oigan esto, que la Procuraduría le ha propuesto en más de una ocasión un acuerdo y que él no lo ha aceptado porque implicaba admitir que era culpable de los sobornos. Querían que él lo admitiera. Dice, me plantearon que podrían llegar a un acuerdo conmigo con un penal abreviado y yo tendría que declararme culpable, pero darle a alguien. Y yo me negué. Es decir, le daban a él un penal abreviado que es nada, lo dejaban prácticamente libre y él involucraba a quienes ellos le pidieran y entonces quedaba libre. Y él dijo que no. Entonces, perdón, él dice claramente que el Ministerio Público lo que quería era prácticamente neutralizarlo, que él no se sentara en un banquillo a defenderse y acusar a quien él quiera. Yo les voy a leer solo este poquito de lo que tengo en la crónica irreverente para que ustedes vean con relación a lo que dice él, lo que dice este señor y el candidato, el candidato que acaba de elegir Danilo Medina, Gonzalo, ¿verdad? No ponganme la crónica irreverente. Que esto está en la crónica irreverente para que ustedes lo puedan leer cuando puedan y el que no, pues lo sabe aquí. ¿Quién es el candidato que ha elegido Danilo Medina, Gonzalo Castillo? ¿Cuáles son las obras que le decía que se han construido de Odebrecht durante la gestión de Danilo? La ampliación de la carretera San Pedro a la Romana, la carretera Cibao Sur, la Ecovía de Santiago, el Boulevard Turístico del Este y la termoeléctrica Punta Catalina. En total, 2.712.5 millones de dólares, equivalente al 52% de toda la inversión que la República Dominicana hizo en las 17 obras que construyó Odebrecht. Transferencias de fondos de Rondón, según el Ministerio Público, Según el Ministerio Público, la investigación Lava Jato les informó a ellos que Odebrecht había transferido 92 millones de dólares para sobornar funcionarios. Ocurre que el Ministerio Público solo pudo documentar, rastrear 83.2 millones de dólares, de los cuales 54.3, es decir, de los 92 millones, de los rastreados, 54.3, es decir, el 64% del total de los dineros para sobornos fueron transferidos en los gobiernos de Danilo Medina. En el 2012, que fue cuando Danilo llegó, se transfirió un total de 11.4 millones, de los cuales 2.7 fueron en el gobierno de Medina, porque Medina llegó en agosto. En los últimos cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de agosto, del gobierno de Medina, del dinero transferido para sobornos llegó a 2.7 millones de dólares. En el año 2013, 15.8 millones de dólares para sobornos. En el 2014, 33.8 millones de dólares para sobornos. Entonces, si el que sobornaba aquí era el señor que ustedes vieron ahorita, el señor Ángel Rondón, dijeron en el expediente que ese señor que ustedes ven ahí es el que sobornaba, y a ese señor el Ministerio Público le propuso un penal abreviado. ¿Qué quería él? Y él lo dice, que lo rechazó el acuerdo. Lo está diciendo él, no yo, póngale el titular de nuevo, mírelo ahí. Entonces, ¿cómo es posible que si él fue el que sirvió de lazo de transmisión, de correa de transmisión, para transportar esa gran cantidad de dinero de sobornos? Entonces, ¿cómo es posible que le estén ofreciendo un acuerdo a él? Ahora, yo les digo algo. Entre ese señor que ustedes ven ahí, que era el corruptor según, o el mensajero de la corrupción, porque en todos casos, el corruptor se supone que era el señor, era Odebrecht, vamos a decir, pero él era el mensajero de la corrupción. Es una persona perversa, porque es el que trae el dinero de la corrupción para corromper funcionarios, para que pongan al país a pagar más caro por las obras para darse la Odebrecht, y entonces se reparten la sobrevaluación entre ellos. ¿Verdad? Eso es malo. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Entre el presidente de la república, o los presidentes que se prestaron para eso, entre el señor Ángel Rondón y, ¿quién es peor? Porque Ángel Rondón, supónganse que sea cierto que él es el hombre del maletín, el que soborna. Podemos decir, Odebrecht es una empresa delincuenta y mala, porque soborna para que le den obras que tiene que construir por más de lo que valen, le cobra al gobierno de un país pobre más de lo que vale para usar una parte de eso, para sobornar, para comprar funcionarios, mala. Este señor Rondón, que es un hombre dominicano, y cómo es posible que se preste para una práctica así, para que República Dominicana tenga que pagar un dineral por encima de lo que las cosas valen solo por hacer práctica de soborno. Entonces, dice, es un hombre malo también. Ahora, entre Odebrecht y Rondón y los presidentes y los funcionarios dominicanos que participan en eso, ¿quién es más malo? ¿Quién es más malo, Rondón o Danilo? ¿Quién es más malo? ¿Rondón o los que tienen acusados por supuestamente participar en los sobornos? ¿Rondón o los presidentes que han permitido eso y que han usado a Joao Santana? Este señor Gonzalo, que ha construido la mayor parte de las obras durante el gobierno de Danilo, si hay sobrevaluación de verdad ahí, ¿quién es más malo, Rondón o Gonzalo? Bueno, yo diría que los funcionarios públicos, comenzando por los presidentes, son peores. ¿Por qué? ¿Qué es Odebrecht? Odebrecht es una empresa que lo único que le importa es ganar dinero, no tiene ética, es una empresa delincuente y todo eso, pero existe para ganar dinero y que quiera engañarme a mí, a mí no me preocupa, me preocupa que yo no me deje engañar, pero si Odebrecht me quiere engañar a mí, bueno, a mí me preocupa que el presidente dominicano o que los funcionarios dominicanos que se supone que están ahí, que juran por Dios, por la patria y por su honor, hacer cumplir y hacer cumplir las leyes y que se les paga y que tienen sueldo, esa gente tiene todo de lujo, que este país pobre se lo paga y que ellos se presten a eso por recibir dinero, que ellos reciban dinero de soborno para poner a este país que les paga a ellos a pagar tres o cuatro veces lo que vale una obra, no se puede comparar ni con Odebrecht, ni con este señor Rondón, no, 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 son los peores, porque esos tipos son pagados para hacer lo contrario, ustedes ven César el abusador que dicen que es narcotraficante, Quirino que era narcotraficante, oye, ¿quién es peor? Quirino o la gente de la DNCD y del gobierno que cobran dinero para dejarlo a ellos traficar, oye, pero a quien yo le pago para que no deje traficar con drogas peligrosas, es a ellos, entonces usted es el que recibe un dinero, una paga y que el pueblo deposita su confianza en usted para que usted controle la droga y usted va y le dice al traficante, dame, le cobro al pueblo y también dame un billete y trafica con todo lo que tú quieres, oye, tú eres peor que el traficante, entonces andan persiguiendo gente peor que César el abusador, andan persiguiendo a César el abusador, gente que se ha beneficiado de eso, de la droga, entonces, ¿qué pasa aquí con los de Odebrecht? Rondón es más malo que los presidentes que que viabilizaron eso, no, si si hay culpabilidad y la culpabilidad del funcionario que yo le pago mi dinero y y me ha hecho pagar el doble de lo que vale una obra para recibir un soborno, Rondón es un santo, un santo, y por eso ellos quieren acuerdo con Rondón, para que Rondón no hable y se queda así, pero hoy, mañana o pasado eso se va a saber, porque eso no depende de nosotros, eso lo tienen los gringos, lo tienen muchísima gente, así que Gonzalo, yo pienso que él siempre caería mejor en una penitenciaría que en la presidencia de la república, vamos a la pausa, y y y y y